La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Hadeyé El coramina Roknija Dilanifali Ertacar Wajdó 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 Dún ráqabá Wajdó Yudayá Fuerza Tehidíf Achad Kul-a Wajdó 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 Bkbët Edein Zuhir L'arobi N'sói Bkbët A L'así A L'así N'ang Kralj Sfér L'a Ráim N'naq Chil'abó Besur A L'an A L'ay Kárti M'j Daj Wajdó Wajdó A L'afí Dárat M'n Un 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 El rey. ¡Suscríbete! 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 pero la semana que se muestra no se muestra كل شي حدث في اللقاء الى الاهداف بطاقات سفراء وحمراء اذا سافرت نهاية المباراة الماص لأهداف الوداد لاهداف هذه القمة في الاسبوع 13 يبقى الفتح في الصدارة ويّقلص الفتح construction